hola qué tal mi gente bienvenidos a otro vídeo más señores comenzamos esta aventura aquí en el centro de lima así que ya tú chau señores miren eso qué chulo se ve antiguo la escuela de bellas de señores miren qué hermosura y 100 y 100 300 200 100 200 200 ¿cuánto está? 말씀 15 15 sol está lindo está lindo, está lindo porque está 48, está bonito y el de allá el de acá igual 48 es para un árbol de 1,80 metros está bonito nos lo llevamos o no? a bonito miren que lindura señores estos santaclositos estos santaclositos están costando entre 25 y 30 soles yo lo veo muy bien son mecánicos también estas bolitas muy pero muy hermosas las bolitas de todo lo color usted puede encontrar ahí para decorar su arbolito y están entre 35 los paquetitos, 25 15 soles muchos precios señores espectacular encontramos una sábana para la cama porque la sábana de nosotros tiene 70 años sin cambiar señores, primera vez que yo vengo por este lugar del centro de Lima parece como Chifuela, Japón ¿qué es lo que quiere ver ahí? sábana Alex, tiene sábana ¿tiene sábana? ¡el provee! de clase media tengo papá de la sábana de la sábana ¿cómo están las sábanitas? no sé no se me dice que no tiene sábana ¿cómo están las sábanas? 10 soles en clase media 10 soles y tengo diagón de la sábana de la sábana qué lindos están los mira esto juguete más juguete esto es una fila talla señores miren, miren, miren allá esto no parece Perú esto parece Japón bueno señores también aquí podemos encontrar luces a partir de 5 soles 10 soles 15 soles 20 soles depende en realidad de las luces que tú quieras de verdad que muy bien y también muchas decoraciones de navidad muchos santaclousitos muchos arbolitos chiquititos de decoración muchos peluches patilarga este un montón de cosas de verdad que uno puede poner su casa bien linda bueno ya rompimos el hielo comprando una sábana versión pica pollo que la señora acaba de comprar entonces dígale a mi público si le gustó o no le gustó yo ando con varios guardespaldas el señor freddy por allá las señas ya tú chavos bárbaro cuántas cosas miren miren esa decoración de navidad 5 soles ya ustedes saben yo siento como que han traído más cosas de navidad zapatillas carteritas pantalones nai miren marca vendemos alaseño también vendemos casioza de todo miren de navidad eso sí que esto es el palacio congreso miren el congreso también señores la gente se pone en la calle a vender señores miren qué bonito está esa estructura también 2 soles elevado 3 por 5 espere 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 vamos a sacar un otro un otro 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 eso se le pone a qué señores tiene más gorda al barco sí más gorda porque cuesta más oh gracias miren señores me estoy llevando eso para ponérselo al arbolito de navidad está muy bonito no qué lindo está esto está hermoso mira y no lo veo caro bueno señores por aquí también hay más cosas ya estas cositas de aquí son un poquito más caras hay piecitas de estas de navidad que te cuestan 80 100 200 incluso ahí hay árboles de navidad que cuestan 250 300 pelucas para tú ponerte como Santa Claus como el Grinch hay un montón de máscaras ahí que tú puedes utilizar estaban entre 80 y 100 soles las mascaritas señores me dicen que esta calle se llama Jirón Andaguaylas aquí hay de todo si usted no encuentra algo para allá para la capital para acá va a encontrar a la gente que cree en eso mirenlo hay diferentes colores diferentes sabores miren señores por aquí hay mucha más oferta por ejemplo las esferas que nosotros vimos hace un rato aquí todas la pueden encontrar super económicas tasas de todo señores yo estoy sorprendido este lugar por ejemplo 2x8 en esferas a 7 soles 2x40 soles un montón de precios señores de verdad que una variedad gigante de toda decoración de navidad 18 soles miren esa lindura mi gente linda hasta aquí el video ya mi celular está por apagarse pero de todas maneras se les quiere gracias de verdad por ver el contenido que yo siempre subo así que ya tu chave esto es Shene Cole show